¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarlos nuevamente! Les saluda su amigo y pastor Obed Cruz Gómez. Estamos a miércoles 10 de mayo. ¡Qué gusto que esté aquí nuevamente y juntos así aprender de los consejos sabios de nuestro Dios a través de su palabra! Antes de iniciar con nuestro estudio, te invito por favor a que inclines su rostro y vamos a buscar a Dios en oración. Oremos. Padre Santo que habitas en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre, gracias Señor por el privilegio de la vida, por tantas bendiciones que tú derramas sobre nosotros y sobre nuestras familias. Deseamos Señor que hoy que estamos a mitad de semana puedas tú acompañarnos, que tu bendición y la protección de tus santos ángeles estén siempre a nuestro lado. Acompáñanos, abrimos tu palabra en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Evangelio, Juicio, Creación Fíjate en el mensaje del primer ángel, Evangelio eterno, hora del juicio, adoren al Creador. Observa cuán estrechamente relacionadas están estas ideas. Cuando estemos delante de nuestro Creador, en el juicio únicamente el Evangelio es lo que nos da alguna esperanza. Pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne sino según el Espíritu. Romanos 8.1 Ninguna condenación ahora, y sin duda alguna, tampoco en el juicio. El mensaje de Dios como Creador es sumamente crucial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, amenaza con destruir todo el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, en medio de la embestida del pensimiento evolutivo, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo nombre es un testimonio en contra de la idea de la evolución, el pueblo que debe proclamar la verdad fundamental de Dios como nuestro Creador y Redentor. Te invito por favor a leer Efesios capítulo 3 versículo 9, Colosenses capítulo 1 versículos 13 al 17, Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 y Romanos capítulo 5 versículos 17 al 19. ¿Qué enseñan esos pasajes acerca de Jesús como Creador y Redentor? Fíjate cuán estrechamente ligado está Jesús como Creador, a Jesús como Redentor. Desde el momento en que se menoscaba su papel como Creador, como inevitablemente ocurre con la evolución, su papel como nuestro Creador también se pone en tela de juicio. Jesús viene a redimirnos el pecado de la muerte, del sufrimiento y de la violencia. ¿Cuándo el pecado, la muerte, el sufrimiento y la violencia son, según enseña la evolución, los mismos medios por los cuales existe nuestro mundo? ¿Dios nos redime del mismo proceso que Él utilizó para crearnos en el principio? Esa es una mentira peligrosa. Y lo peor es que la evolución se burla de la idea misma de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Pablo, en Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19, vincula inseparablemente la introducción del pecado, por medio de Adán, a la muerte de Jesús. Hay un vínculo directo, entonces, entre Adán y Jesús. Sin embargo, en cualquier modelo evolutivo, ningún Adán sin pecado podría haber introducido la muerte, porque la muerte, millones de años de muerte, en principio era, supuestamente, la fuerza y el poder que se necesitaba para crear a Adán. Por lo tanto, desde el primer momento, la evolución destruye el fundamento bíblico de la cruz. En contraste, los adventistas del séptimo día, al llamar al mundo a adorar al Creador, dan un testimonio viviente en contra de este error. Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la edición de Escuela Sabática, Estudiando Ando. Y recuerde que el día de mañana lo esperamos para juntos abrir la palabra de nuestro Dios. Hijo y pases, un hermoso y excelente día. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.